Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a contar una noticia que acaba de pasar y es que el PSG ha ganado 4-3 al Bordeaux, ¿no? Pero Neymar se ha auto expulsado prácticamente en el último minuto y todo apunta a que es para irse a los carnavales ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, hoy partido, ¿no? En Francia PSG contra Giron 10 de Bordeaux que quedó 4-3, así quedó el partido, ¿no? Pero lo más significativo de lo que todo el mundo habla es que cuando quedaba un minuto, en el minuto 93, Neymar se le fue la pinza Hizo una entrada por detrás bestial a un rival que fue excompañero en el PSG y roja directa Roja directa porque se le fue la pinza, es cierto que le dieron unas patadas antes y eso todo Pero a última hora ya se le fue la pinza y yo creo que estaba buscando la cartulina roja Mucha gente comentaba que Neymar, incluso es que era noticia esto, que Neymar hoy jugase el partido Porque a estas alturas, Neymar por lo que sea, nunca está disponible y Neymar siempre está en carnaval Pues hoy jugó el partido para sorpresa de todos, que es lo normal, que juegue porque es un profesional y tiene que jugar Pero esa roja en el último minuto suena mal, suena a que ahora pilla 10-12 días de vacaciones Porque hay un partido donde no va a jugar, hay descanso de Champions para él, por lo cual va a poder finalmente asistir a los carnavales Porque además si te expulsan en el minuto 50, minuto 60, bueno, pues puede pasar Pero es que Neymar tampoco es un futbolista agresivo, no es un futbolista que esté acostumbrado a dar patadas, a que se le vaya la pinza No está acostumbrado a eso, no está acostumbrado a que se le vaya la cabeza y lo expulsen, no Y que te expulsen en el último minuto Huele, huele a que quería ir a los carnavales, sinceramente me parece lamentable Vale que es el último minuto, vale que tu equipo está ganando por 4-3, vale que, salvo catástrofe Está sentenciado el partido, pero borrarse así de una competición, borrarse así del siguiente partido del PSG Cuando te están pagando una barbaridad, me parece lamentable Que sí, que la liga de allí está resuelta, que va a ganar el PSG, que seguramente no lo necesiten Pero Neymar no atraviesa ni su mejor momento físico, porque yo lo veo con un par de kilitos más Por lo menos si comparamos al Neymar de ahora con el Neymar del Barcelona, se le ve que está un poco más grueso No está en su mejor momento en ningún ámbito, como para encima ahora, permitirse el lujo Decir, bueno, pego otros 10 días de vacaciones, me voy a Brasil, me voy a los carnavales y cuando vuelva ya, sigo jugando Es una falta de respeto, primero, al club que le están pagando, que le están pagando una barbaridad Es una falta de respeto a los compañeros, que ahí también hay más estrellas que él Que está Di María, que está Icardi, que está Mbappé, que está Cavani, que está Thiago Silva Hay muchos, muchos, o sea, hay estrellas ahí de verdad Y él por ser Neymar, pues con esta excusa se va a ir a los carnavales Que mucha gente puede decir que fue una expulsión, que se le fue, que esto no estaba ni acordado Pero yo sinceramente no me creo que Neymar haga esta entrada en el 93 No buscando la expulsión para irse a los carnavales Ya veréis como de aquí a unos días va a salir la noticia de Neymar ya en Brasil De carnavales En fin, por lo menos hoy ha jugado todo el partido Por lo menos hoy ha jugado 93 minutos Es decir, casi todo el partido Luego, como digo, se borró para el siguiente partido A mí, como culé, esto me da igual No me importa Pero si yo fuese aficionado del PSG A mí esto me parecería muy mal Lo digo de verdad A mí esto no me gustaría nada Pero bueno Como digo, no fuera un poco una roja directa Fueron dos amarillas, pero en cosa de 30 segundos todo Una y después otra Y es que se acerca todo el cumpleaños de la hermana Los carnavales Es muy raro todo Vosotros podéis sacar vuestras propias conclusiones Vosotros podéis creer que de verdad Neymar fue expulsado y que no lo buscaba Yo sinceramente Creo que estaba buscando la expulsión Porque dos amarillas en tan poco tiempo y como lo buscó Está claro Y más en estas fechas Y como culé Lo único que me importa de esto Es que el Barcelona sigue como loco por ficharlo Y hombre Aquí veis un ejemplo más De que Neymar es buenísimo Si está en plena forma Si está a su mejor nivel Es un top 3 Del mundo Sin duda A mí me encanta Pero No es un gran profesional No lo es Pero bueno Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué os parece esta noticia? ¿Qué os parece La expulsión de Neymar? ¿La buscó para ir a los carnavales? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejadme todos los comentarios Por supuesto Ya sabéis Dejadme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo